Yeah Jajaja Negrata Estudio baby Rrraaa No se trata de ser el numero uno tío Es de tener El bonito ganador Jajaja Gordo to loco Negrata Estudio Waiting for action Sirenas sonoras Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal a orillas de avenida Arriba divisa Zapatillas eléctricas Tranquilidad Frenética ciudad Sirenas sonoras Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal a orillas de avenida Arriba divisa Zapatillas eléctricas Tranquilidad Frenética ciudad Eborracho de mi calle lealtá Con un cartón de vino castillo Blanco en el banco La boca se quita el mal aliento Lamiendo un gato No deja dormir Y al cuarto a escribir Al escuchar tal lamento Se refería a mi Subí pa' cupí Devolveré ¿Dónde vas a salir? Piripi por el rip Meeting in the street Ignolil es crío Nunca se dio por vencido Rápido que fue joven Se olvidaron Ese lámparo No se quita con lanjarón Un latigazo Destacanando Un gusano transformado Quienes quieren fuego Cuando no terminaron De apagarlo Buenas o cangrena En la cancela Canela Una cancela Sirena sonora Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal a orillas de avenida Arriba divisa Zapatillas eléctricas Tranquilidad Tranquilidad Frenética Ciudad Sirena sonora Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal a orillas de avenida Arriba divisa Zapatillas eléctricas Tranquilidad Frenética Ciudad Dejame que baje manche Traje con el mal de parque Bicho malo nunca muere Malas yermas crecen Atardeceres de bronce Y mañana nada sorprende Sin dejar pensar atrás Adelante más importante No cortarse las venas Por la buena Ahogarse en la existencia Sin quitarse Mosca Ni darse aire Pasas otra hora alza Mente derramada Melancolizas El no va más Cansa felicidad Su tierra en su pierna Glamour del busto Dejuta lata Abierta gobierna Papeleta Que no pierda Va a tocar de todas maneras Niega defensa Vuela sin suela El día Su silueta No vuelva a ver la acera cerca Sirena sonora Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal a orillas de avenida Arriba divisa Zapatillas eléctricas Tranquilidad Frenética Ciudad Sirena sonora Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal a orillas de avenida Arriba divisa Tapatillas eléctricas Tranquilidad Frenética Ciudad Mentidos psicólogos Los ojos Los cerrojos dijeron Si estuviera de solo celoso Escupiera 33 13 veces todos los meses Pierde aceite Devuélveme el verde Se duermen los laureles Despierto feo reflejo No merecen silencio Se levantó Contando tantos argumentos Con holgura El romero al sombrero Le da celo a los raperos Bueno Enfrento el enfermo del pueblo Como lo de fuera No puedo no quiero Odio todo lo que llevo dentro Olvidarse el centro Gracias perdón y lo siento Dejo me encuentro Rezo veo negro Joven viejo muerto Pierdo Pa' llegar al cielo Por eso aprovecho Lo de nuevo empiezo Sirenas sonoras Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal A orillas de avenida Arriba Divisas Zapatillas Eléctricas Sevilla Tranquilidad Frenética Ciudad Sirenas sonoras Moneda en la necesidad Se fuma una familia En el portal A orillas de avenida Arriba Divisas Zapatillas Eléctricas Sevilla Tranquilidad Frenética Ciudad Retro Taps 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 Taps